Una gira por Estados Unidos tendrá a la atleta de 28 años Muriel Coneo como plan de preparación para los tres grandes eventos que tendrá en 2015, con la participación en los Juegos Panamericanos en Toronto, los Suramericanos y el Mundial de Atletismo en China. Donde correré 1.500 metros buscando ratificar la marca para participar en los Juegos Panamericanos, representando a mi equipo de atletas con porvenir y a Colombia. Coneo, especialista en los 1.500 metros pista, obtuvo la medalla de bronce en el circuito de Lombardia, Brasil, el pasado 30 de marzo, desde cuando adelanta su preparación en Medellín con su entrenador Libardo Hoyos. Va a ser un 1.500 muy fuerte, hay mujeres de 4.06, va a ser en una ciudad que se llama Walnut, en California, Estados Unidos, pero correrá ya por debajo de 4.15, la primera competencia oficial del año. La bolivarense es una de las cartas fuertes con que cuenta el atletismo en Colombia. Su especialidad son las carreras de media distancia, donde mantiene el título del Campeonato Centroamericano de 1.500 metros logrado en 2014.